Ya sabes, bien visto, el problema contiene la solución. ¿Existe una idea capaz de mejorar la vida de un millón de argentinos? El premio, una beca para estudiar en Singularity University, la universidad patrocinada por Google y la NASA. Llega Los Innovadores, el reality sobre las ideas que te cambian la vida. Lunes a las 22.30 en el Canal de la Ciudad. Lunes a las 22.30 en el Canal de la Ciudad.